Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo solucionar y eliminar enlaces rotos en un sitio web de Wordpress. Bueno, lo primero que debes hacer es seguir adelante. Al plugin se añadir un nuevo plugin. Hay muchas formas de detectar esos enlaces rotos. Entonces el primero sería un enlace roto. Comprobador de reparador es así. Y aquí tendrás muchas opciones disponibles. Pero lo que necesitas hacer es instalar el verificador de enlaces rotos, por supuesto. Solo revisa tus enlaces rotos. También está el SEO Allinone. Reparador de enlaces rotos. Lo cual también es muy popular. Pero activemos este ahora y encontrarás el verificador de enlaces justo ahí. Puedes hacer clic en él y configurar tu cuenta ahora mismo. Así que simplemente tienes que avanzar y conectar tu sitio web, ingresando tus credenciales de Wordpress. Y así sucesivamente. Les tomará un momento conectarse. Ahora, una vez que te hayas conectado al Hub, verás el comprobador de enlaces rotos. Como pueden ver, no hay enlaces rotos en mi sitio web. Bueno, una vez que lo tienes y tienes. Básicamente, mostrará qué problema. Es así y luego puedes intentar encontrar cómo arreglar ese problema si no sabes cómo hacerlo. Esta es una forma, pero otra opción es ir directamente a samarac.com y Regístrate aquí. Puedes probarlo gratis. Ahora quiero ir directo a la auditoría del sitio allí mismo en la página y auditoría del sitio deseo técnico y desea ingresar su dominio. Así de fácil. Solo tienes que hacer clic en Iniciar auditoría. Ahora solo tienes que esperar un poquito para que cargue todo y puedas ver los errores. Ahora debes hacer clic en cualquiera de esos errores y luego en Páginas rastreadas. Ahora vamos a Ver filtros. Para rastrear, selecciona el estado del problema. Roto y aplicas los filtros ahora. Por supuesto, aquí no hay nada, pero lo harás. Si tienes enlaces rotos, los podrás ver aquí. Cuando configuras estos filtros, esos son básicamente los chicos. Cómo arreglar el problema que aparece realmente depende del error que tengas. Si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor deja un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.